Hola, soy Johanna Durge, damos inicio a la emisión sabatina de Central de Noticias en nombre de todo el equipo de producción y técnico, gracias por la sintonía donde quiera que estés. Es 12 de noviembre año 2022, estos son los titulares. Presidente Luis Abinader entrega títulos de propiedad y viviendas en San Pedro de Macorís. Residentes de los Ríos complacidos con las atenciones del Plan Social. Censo transcurre con normalidad en la zona colonial. Presidente Abinader emite decreto 668.22 que dispone medidas para prevenir ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado. Aplazan otra vez audiencia preliminar de casos Coral y Coral 5G. No puede comer bien, se le hace mucha dificultad para comer. Madre de un bebé de seis meses solicita ayuda para poder costear un estudio médico. En las internacionales, deforestación de la Amazonía brasileña alcanza un nuevo récord. El CES Front detiene a 57 haitianos en estatus migratorio irregular en Elías Piña. En las económicas, aumentan las recaudaciones del sector de manufactura en la República Dominicana. En los deportes, Ricky Ravelo se burla luego de ser suspendido por la Liga Dominicana de Béisbol. Y en los espectáculos, la última vuelta de Daddy Yankee llega esta noche al Estadio Olímpico Félix Sánchez. Iniciamos las informaciones y lo hacemos en la provincia de San Pedro de Macorís, donde el presidente Luis Abinader entregó hoy títulos de propiedad en el Distrito Municipal Consuelo, en beneficio de 8,627 familias. Esther López nos amplía. El proyecto de titulación de consuelo beneficia a un total de 8,627 familias, propietarias de solares y viviendas. En esta primera etapa se entregaron 2,631 títulos a igual número de familias. Estos certificados de propiedad benefician a familias de los sectores, los Jardines, Libertad, los Vecinos, Pueblo Nuevo, Ato Mayor, Central Urbanización Sueño Real, Urbanización Maestro, Solí, Enriquillo, La Loma, El Quilombo, La Galleta, La Guamita, La Habana, además Villa Verde, Huachupita, Las Palmas, Santa Ana, La Mina, entre otros. Un título legal es uno de los sueños más importantes que tiene toda familia, que es contar con su propia casa, contar con la propiedad del terreno en la que han vivido sus familiares durante décadas y que siempre han contado como propio. Lo de hoy es un anhelo que se encuentra a respaldo además en la Constitución Dominicana, en su artículo 59 y en la propia legislación que promulgamos durante mi primer año de gobierno. Y con este proyecto que usted deja iniciado en el día de hoy, en la primera etapa, con la entrega de 2,800 títulos de propiedad, una iniciativa que se ha convertido en uno de sus principales sueños, hoy 2,800 familias se beneficiarán de esos títulos, donde le dará la facilidad para incrementar lo que es el valor de sus parcelas, así como también le dará la oportunidad de poder incursionar en lo que es el crédito formal para que ellos puedan hacer negociaciones y transacciones, dándole un valor real a su propiedad. Pero por la voluntad del presidente Luis Abinader, ustedes se han ahorrado 210.480.000 pesos que nosotros, con los recursos entregados por el presidente Luis Abinader, hemos logrado hacer el trabajo y ustedes lo han tenido que pagar. Eso se debe a que si cada uno de ustedes hubiese tenido que pagar 80.000 pesos, ese es el monto que le acabo de señalar que hubiese costado cada solar, y estoy hablando de solares pequeños. En otro orden, el presidente Luis Abinader manifestó que el censo que se realiza a nivel nacional desde el día 10 hasta el 23 de noviembre es fundamental para el bienestar del país. Hace dos días se empezó el censo nacional. Les pido que colaboren con el censo porque ahí es que el gobierno, este gobierno y los demás gobiernos, van a saber cuál es la realidad de cómo viven cada uno de los dominicanos, para saber qué les hace falta, para saber cuántos niños hay en un sector y saber si tenemos que construir una nueva escuela o un nuevo liceo, para saber cuántas personas en relación con un hospital o con una unidad de asistencia primaria hay en cada lugar y saber poder planificar de la mejor manera. El censo es fundamental para las buenas políticas públicas. Eso no es el trabajo de un gobierno, ni de un sector, ni de un partido. El censo es un trabajo para poder gobernar de la manera adecuada y con políticas públicas eficientes. El mandatario pidió el apoyo de la ciudadanía para que colaboren con los empadronadores. Esther López, Central de Noticias. Y mediante el decreto 668-22 de ayer viernes 11 de noviembre, el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado. El decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del presidente para ello y no podrán regresar al país, para lo cual se dan instrucciones a una serie de órganos, a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional. Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado. En otra información, residentes de los ríos afectados por las recientes inundaciones en el Distrito Nacional dicen estar complacidos con las atenciones del Plan Social de la Presidencia. Jean Carlos Acevedo nos amplia. El paso de las últimas grandes lluvias presentadas en Santo Domingo causaron grandes catástrofes en la zona de las 800 en Los Ríos, Santo Domingo Oeste. Casas derrumbadas, vehículos descompuestos, inundaciones y fallecidos. Estamos condenados con lo que sucedió porque fue una muerte, tú me entiendes, de una persona muy querida en el barrio. Tú sientes en el barrio que no hay nadie porque se fue para allá para los nueve días. Y en realidad estamos muy tristes en verdad con lo que sucedió. Muchos residentes se vieron en la necesidad de evacuar sus casas. Pero cuando veo que sigue subiendo como con esa presión digo, Dios mío, ¿dónde está saliendo esta agua? Y me barrió con todo Patria y ECOA. Entonces cuando vi que seguía continuando, lo único que pude fue agarrar un teléfono para llamar a mi mamá porque no estaba aquí en la casa. Y el agua seguía con presión, ya la casa estaba media. Me daba por acá el agua. Luego del fenómeno atmosférico, recibieron ayuda del Plan Social Los Afectados. Fueron ayudas muy solidarias, muy bonitas, porque se ocuparon de que nosotros comiéramos porque no teníamos mente para comer, porque era sacando lodo y limpiando. Ellos se preocuparon de nuestra comida, del agua, de todo. Un servicio muy bueno, un equipo muy bueno. E incluso también hay médicos en la Escuela Costa Rica que también están dando el servicio de medicina. La asistencia del Plan Social se mantuvo pendiente ante la incidencia de manera inmediata. Giancarlos Acevedo, Central de Noticias. Continuando con las informaciones, en varias zonas del Gran Santo Domingo, el censo transcurrió de manera normal este sábado con pocas personas en contra del proceso. Va bien, estamos trabajando, ya está en su área, este es el área que le corresponde y el proceso va bien. Realmente sí han aparecido personas que no quieren que lo censen. Espera un poco, un poco. Una falta mínima. Está evolucionando bien. Gracias a Dios las personas se han ido cooperando. Todo está bien. Se espera que toda la población estará censada para el próximo 23 de noviembre. Y bueno, por primera vez se están utilizando dispositivos electrónicos. Mientras que la Asociación Dominicana de Exportadores consideró como una valiosa herramienta de medición y planificación para ese sector y los demás aparatos productivos, las estadísticas que arrojará el décimo censo nacional de población y vivienda que se prolongará hasta el próximo 23 de este mes. Todas estas iniciativas en su conjunto representan las bases de que trabajemos tanto el sector público como el sector privado para que sea un producto más planificado y que nos permita marcar un cambio y ampliar nuestra competitividad en los mercados internacionales. Ahora queda para todos el continuar a trabajar juntos, gobierno y sector exportador, y hacer operativo este plan. Que el mismo no se quede como un hermoso documento lleno de buenas intenciones. Y para ello, desde AdoExpo, estamos dispuestos a aceptar este reto. Estamos aquí para colaborar. Mena invitó a la membresía de esa entidad empresarial y a la población en general a brindar todo el apoyo que sea necesario para que la Oficina Nacional de Estadísticas finalice con éxito el proceso de levantamiento de información, tabulación y emisión de la data. En otro orden, el Ministerio Público recibió un reconocimiento de la Misión Internacional de Justicia por la eficiente labor en ese combate a la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil. Los detalles en la siguiente historia con Melvin Gómez. La Procuradora General Miriam Germán Brito reafirmó el compromiso del Ministerio Público con el combate a la trata de personas y delitos conexos al recibir un reconocimiento de la Misión Internacional de Justicia, cuyo reciente informe evidencia una sustancial reducción en la prevalencia de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. El levantamiento realizado en 20 ciudades de República Dominicana evidencia una mejora en la eficacia de la labor del Ministerio Público y en la cantidad de condenas por explotación sexual comercial infantil, lo que la organización atribuye a una mayor proactividad en la prevención y persecución de este ilícito, considerado una de las peores formas de abuso contra los niños, niñas y adolescentes. En la persecución del delito, logrando importantes rescates de mujeres víctimas de este flagelo, procesando a los responsables y en procura de obtener condenas que manden un mensaje alto y claro contra quienes pretenden lucrarse con esta criminal actividad. El Ministerio Público logró 11 veces más casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y de trata de personas con fines de explotación sexual si comparamos el periodo de 2018 a 2021 al periodo de 2010 a 2013. 11 casos más. Procuradora, yo le felicito y felicito al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República por ese importante logro para el país. En ese contexto, la magistrada Germán Brito recibió un reconocimiento a la Procuraduría General de la República por el compromiso y la gran labor en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil. La magistrada expresó que en el futuro aspira a vivir en una sociedad donde los seres humanos no sean mercancías. Agradecemos la colaboración de IJM en el fortalecimiento institucional del rol del Ministerio Público para el abordaje de este delito. La actividad también contó con la participación de la Primera Dama, Raquel Arbaje, el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el Director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, y Pablo Villegas, Presidente Regional de Latinoamérica de la Misión Internacional de Justicia. Melvin Gómez, Central de Noticias. Continuando con las informaciones, la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, otorgó un nuevo plazo a la barra de defensa técnica de los implicados en los casos por corrupción administrativa Coral y Coral 5G. El tribunal acogió en pedimento de los abogados, de los imputados, quienes alegaron que la magnitud del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público les dificulta la labor de preparar sus medios de defensa. Rivas le concedió 10 días, por lo que el próximo 28 de noviembre se estaría conociendo finalmente la audiencia preliminar de ambos procesos. Momento a hacer una breve pausa y ya regresamos con más en esta emisión sabatina de Central de Noticias. Mantén la sintonía. Estamos de vuelta con más informaciones en esta emisión sabatina de Central de Noticias. Gracias por permanecer en sintonía. Hablemos sobre las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología pronostica lluvias dispersas en el Gran Santo Domingo para hoy sábado. Giancarlo Acevedo nos cuenta desde la ONAMED los detalles. Adelante, Giancarlo. Buenas tardes. Gracias a sí mismo. Muy buenas tardes. Me encuentro acá en la Oficina Nacional de Meteorología junto al predictor José Medina quien nos dará un informe más detallado sobre el estado del tiempo. Sí, buenas tardes. Pues durante el día de hoy, a pesar de que no tenemos fenómenos meteorológicos importantes incidiendo sobre el área, se han estado presentando algunos chubascos hacia provincias en el litoral costero norte en horas de la mañana que durante la tarde van a continuar pues presentándose hacia otros poblados en el nordeste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, también la cordillera central y la zona fronteriza. Estas lluvias van a disminuir cuando inicie la noche y para el día de mañana pues estarían presentando condiciones similares. Se esperan algunos chubascos principalmente en horas de la tarde hacia provincias en el nordeste, sureste y la cordillera central que también estarán pues desapareciendo al iniciar la noche. Sería para el día lunes cuando se espera que una vaguada se esté acercando al país y que esté incrementando ligeramente la actividad lluviosa sobre el territorio dominicano. José, ¿me podrías especificar un poco más sobre las temperaturas del día de hoy que se predicen? Sí, bueno, pues durante el día de hoy las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, pero ya hacia horas de la noche debido a la época del año en la que nos estamos adentrando estarán ligeramente agradables y frescas, sobre todo en áreas de montañas, en las zonas montañosas de la cordillera central y demás sistemas del país se estarán sintiendo temperaturas agradables en la noche sobre todo. Así es, muchísimas gracias José. Y con esta información retornamos contigo al estudio de Central de Noticias. Gracias, Giancarlos. Continuando con las informaciones, el Ministerio de Salud Pública notificó este sábado 48 nuevos contagios de COVID-19 y ninguna defunción por esa causa. El total de fallecidos por COVID-19 en el país es de 4.384. Pasemos ahora al plano internacional. Penosamente al menos 12 muertos en un accidente de tráfico en Nigeria. Giancarlos Acevedo tiene todos los detalles. Al menos 12 personas mueren en un accidente en Nigeria. Un camión cisterna lleno de gasolina explotó tras chocar en una carretera principal del estado de Kogi, en el centro del país. Según las autoridades, fue un fallo en los frenos lo que ocasionó el accidente. El camión no pudo frenar a tiempo y chocó con un vehículo parado en la carretera. Protestas frente al centro de conferencias de la COP27. Los manifestantes piden a los países ricos una compensación por el daño que generan al medio ambiente y su contribución al cambio climático. Esta es una de las pocas protestas que tuvieron lugar en torno a la conferencia en una edición en la que el anfitrión Egipto ha mostrado mano dura contra los manifestantes. La deforestación de la Amazonia brasileña alcanza un nuevo récord. Según el gobierno de Brasil, publicados el viernes, más de 900 kilómetros cuadrados de terreno fueron deforestados en octubre. Se trata de la cifra más alta en este mes desde que se inició el seguimiento de la situación en 2015. Está previsto que el nuevo gobierno introduzca medidas para la protección del Amazonas. Mark Kelly gana en Arizona, un estado crucial para que el partido logre hacerse con el control del Senado. Con Kelly, que se ha impuesto al conservador Blake Masters, los demócratas tienen ya 49 senadores. Si consiguen Nevada, ni siquiera tendrán que esperar la segunda vuelta de Georgia para lograr la mayoría. Arizona, un estado muy dividido, era una de las esperanzas de los republicanos para conquistar el Senado. En las internacionales, Jean Carlos Acevedo, Central de Noticias. Gracias. En otra información, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre detuvo a 57 haitianos en estatus migratorio irregular, quienes se hospedaban en diferentes hoteles de Elías Piña. Mediante labor de inteligencia realizada en esa demarcación, detuvieron al grupo de extranjeros compuesto por 35 hombres, 18 mujeres y 4 menores de edad. Los nacionales haitianos fueron entregados, todos de manera voluntaria, por los propietarios de los hoteles a miembros de la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes. Y hablemos de las económicas y es que en el sector manufacturero dominicano ha aportado a las recaudaciones internas un total de 116 mil 877 millones de pesos entre enero-septiembre de este 2022 para un incremento interanual acumulado de un 5.9 por ciento, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Fernando Veras, Nozambia. De ese universo, los productos de la refinación del petróleo aportaron 35 mil 712 millones de pesos para un crecimiento de 6.3 por ciento en comparación a enero-septiembre de 2021. En cambio, las recaudaciones del subsector industrias básicas de hierro y acero creció un 60 por ciento al pasar de 2 mil 752 millones de pesos en 2021 a 4 mil 427 millones de pesos en 2022. La cotización de la moneda en el mercado dispone que el dólar se vende a 52,50 y su venta está a 54 pesos. El euro se compra a 50 pesos y su venta a 54. En el presupuesto 2022 están contemplados 92 mil 365.8 millones para protección social, como una forma de mitigar el impacto de los choques externos que afectaron la inflación y contribuir con medidas de protección en sectores vulnerables. De estos, el gobierno contempla la entrega de bonos a familias vulnerables, como los 1.500 millones en apoyo a las familias, 2 mil millones en bonos navideños, bonos para cubrir la educación de niños en colegios porque no encontraron cupo en escuelas, entre otros. En las económicas, Fernando Veras, Central de Noticias. En el ámbito deportivo, Ricky Ravelo se burla de la liga luego de ser suspendido por la liga dominicana de béisbol que tuvo jornada completa el día de ayer. Marcos Libar con los detalles de estas y otras informaciones. La Federación Dominicana de Fútbol anunció que el español Iñaki Bea no continuará como seleccionador nacional absoluto tras asumir el cargo a principios de marzo pasado. Bea condujo al equipo dominicano a una victoria, un empate y dos derrotas en el grupo D de la Liga B de Naciones de CONCACAF 2022-2023. Fedofútbol informó que el cubano Walter Benítez, quien se desempeña como seleccionador nacional sub-20, asumirá de manera interina el equipo de mayores. La Liga Dominicana de Béisbol Profesional sancionó a los involucrados en la situación de sonar en las bocinas del estadio Quisqueya Juan Marichal la canción de Palito de Coco, mientras agotaba un turno el jugador de las Águilas Ibaeñas, Orlando Calixte, quien es de ascendencia haitiana. El Licey fue multado por 50 mil pesos, al igual que Ricky Ravelo, quien ha sido señalado como el responsable del hecho. Ravelo fue citado por el presidente de la Liga, Viteleo Mejía, pero se rehusó a asistir a la convocatoria y además posteó un mensaje en sus redes sociales, burlándose de la situación luego del anuncio de la suspensión. Ya me gané lo de la multa, ¿a quién le transfiero? Posteó Ravelo en su cuenta de Instagram. El debutante Ezequiel Durán disparó cuadrangular con dos a bordo en la octava entrada, donde las Águilas Ibaeñas fabricaron un rally de cinco para llevarse el triunfo siete carreras por dos sobre el conjunto de los toros. Las Águilas sumaron su séptima victoria consecutiva en el Estadio Cibao y colocaron su récord en 16 y 7. El partido entre las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido llegó sin anotaciones hasta la entrada número 12. El escogido no aprovechó al corredor fantasma y las Estrellas pudieron llenar las bases, preparando el escenario para el Euris Montero, quien dio el hit ganador en el triunfo una carrera por cero del equipo oriental sobre el escogido. De Punisher, Aristides Aquino conectó un triple impulsador de tres anotaciones y los Tigres de Licei se apoyaron en una excelente labor monticular de César Valdés, quien abanicó a siete bateadores en siete entradas lanzadas para conseguir su segunda victoria del año. En el triunfo del equipo azul, siete carreras por dos sobre los gigantes del Cibao. Deportes, Marcos Nibar, Central de Noticias. Y en cuanto al entretenimiento, la última vuelta de Daddy Yankee llega esta noche al Estadio Olímpico de esta capital. Esther López con los detalles. El ícono global del reggaetón Daddy Yankee decidió que es el momento de alejarse de los escenarios luego de 32 años de trayectoria. Lo hace por la puerta grande, vigente, con nuevo disco y siendo catalogado el máximo líder del reggaetón. DJ, como es también conocido, emprendió la gira de más de 60 conciertos la última vuelta, que se detiene en República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las ocho de la noche. El cantante de música urbana Vaquero estrenó Mamá Juana, el segundo sencillo de su recién estrenada producción discográfica Mamá Ica. La canción aduvo con el también exponente urbano Edwin J. posee un estilo musical similar al de Qué Mujer Tan Chula. Una mezcla de colores donde sobresale la cumbia y un sonido parecido a la alambada, aquel estilo musical popularizado por la legendaria agrupación franco-brasileña Caoma. La espera terminó para los millones de fanáticos de el rey de la bachata, Romeo Santos, y es que el cantante anunció que iniciará su gira mundial correspondiente a su último álbum, Fórmula Vol. 3, en Perú el próximo 10 de febrero de 2023. El Estadio Nacional de la Capital Peruana recibirá por primera vez el espectáculo Romeo Santos Fórmula Vol. 3, La Gira, de la mano de la productora de eventos Tropi Music y el empresario Jano Díaz. En los espectáculos, Esther López, Central de Noticias. Y bueno, una madre de un bebé de seis meses solicita ayuda para poder costear un estudio médico que cuesta 97 mil pesos. Johanna Baez nos presenta la historia. Nosotros por lo menos en la noche no dormimos en paz porque el niño no puede respirar, me hace dificultad diferente y yo como madre no sé cuándo me vaya a presentar a un evento y yo no sepa. Al nacer, Misael Almonte Rosario presentó algunas anomalías respiratorias por lo que fue sometido a diferentes estudios. Sin embargo, aún no ha sido posible tener un diagnóstico definitivo ya que hay que realizarle un estudio llamado angiotacte tórax, el cual cuesta más de 97 mil pesos y no tienen recursos económicos. Un cardiólogo detectó que tenía un problema en el corazoncito. Hemos hecho además también varios estudios para comprobar de que si la normalidad está en el corazón. Eso me ha llevado a que la doctora le indique que hay que hacerle un angiotacte de tórax. Eso es para saber qué tan estrecha tiene la aorta. Por eso estoy pidiendo ayuda ya que mi esposo y yo somos personas de bajos recursos. El pequeño tiene otras dificultades de salud que mantiene angustiados a sus padres. Se respira por la boca, por la nariz, está un poquito forzado, no puede comer bien, se le hace mucha dificultad para comer, presenta también dolor en el pecho, los pies sudurosos, dolor también como en la garganta. Yo siento que le duele porque él como que se esfuerza cuando está comiendo. 75 pesos de amor es la campaña que se va a realizar este fin de semana en el Parque Central de Villa Altagracia. Esto se refiere a la compra de un dulce, esto a fin de recolectar el dinero y poder realizar el estudio a este pequeño. María Victoria vive junto a sus tres hijos y su esposo en Villa Altagracia. Si desea colaborar con este pequeño puede comunicarse al número 829-802-4995. Joana Baez, Central de Noticias. Vamos a repetir el número para aquellas personas que deseen colaborar. 829-802-4995. Apelamos al buen corazón. Con esta información ponemos punto final a esta emisión sabatina de Central de Noticias en nombre de todo el equipo de producción y técnico, gracias por la atención prestada y la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación RTBD en la televisión.